Buenos días mis niños de Maternal, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado de los animales domésticos. En esta ocasión yo traje un perro. El perro debe ser cuidado como bañándolo, dándole de comer este alimento procesado. También debe ser llevado a un veterinario, donde lo cuidan, donde lo revisan si se siente mal. Hay que darle mucho cariño ya que ellos son parte de nosotros, ellos son los seres vivos que debemos cuidar. Da mucho amor, mucho cariño. Hay animales domésticos que tienen, por lo menos como este perro que tiene, el pelaje lisito. Hay otros que lo tienen pegadito a su cuerpo. Son animales muy dóciles. Si no tienes algún perrito en casa, puede ser uno de peluche o de algún juguete que tú tengas. Cualquier animal doméstico que tengas en casa lo puedes bañar, cuidar, darle alimento, para que así sepas cómo debes cuidar un animalito. Te queremos mucho. ¡Chao!